Música 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 Una sola vez se los digo 5 intervenciones 4 por 4, ¿vale? ¿Quién empieza? Pues hermano, no es pa' empezar pa' un poquito Es pa' todo, pa' sumarle ¡Así que nos vamos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Empiezo y es la primera vez que batallo Pero estoy teniendo sueños premonitorios Claro que sí, me siento como un demonio Viviendo en los áticos que otros me han creado La primera vez que batallas y te vas con una paliza nueva Porque la de filtros parecía de prueba Hermano, vas a dormir bajo la lacena No va a venir Javri, el primo que te lleva No da igual quien venga La condena es creer en las condenas que me pesan Si me pusieron las cadenas Debe ser porque quisieron que fuera a romperla El yo, las cadenas no son para romperla Todo el fantasma que agarra hasta la cadena de una sola pieza Una bola de hormigón como penitencia Hermano, no me hagas usar la violencia Es verdad, soy un fantasma Luminiscencia, crío Estoy creando reminiscencia En ti veo como 500 kilos de ectoplasma Es mi abstinencia A mí me ves kilos de ectoplasma Tú eres el fantasma verde porque me ves y te mancha Hermano, la aspiradora no hace falta Lo que hace falta es alguien que sepa usarla No, no soy un fantasma y verde Tú tienes la aspiradora Aspiras verdes porque te falta No era mi alma, entra en calma Así que ahora ponte a aspirar lo que me queda Es mi asma, es mi asma Aspiro verde y a minora Para estar igual el cerebro me va a mil por hora Hermano, no puedo ver la hora De que pase tiempo y batallar y ver como mejora No puedes ver la hora, te doy un reloj Cambia la circunferencia a ver como vemos el tiempo Entro con cronos en su templo Ahora parece que vienen mis remordimientos Ey, entras con cronos en su templo Yo estoy comiendo con él su hijo de almuerzo Hermano, es el tiempo que está corriendo Yo puedo invertirlo pero tú no puedes verlo Tiempo, tiempo, tiempo